Donde haya gente ciega al sentimiento de los demás... Yo quiero un DJ normal, un DJ normal. ...siempre descubrirás... Tiene un tema ceguera de corazón, que es de la vida. ...gente maravillosa. Vamos a salir para allá, vamos. Con la actuación especial de El Arrebato y Natalia. Este miércoles, emociones y sorpresas en Gente Maravillosa.